Remixeando DJ Lore Bombax Se toma en otra tapa Y yo ya te olvidé Si por ti me jodí Caí y me levanté Con esto te venía Me ha llegado un par de razones Que ya has roto corazones Tratando de llenar barrio Que no llena con galones Si esta hipa es de emborrachala Entonces De si extraño Me hace los incondores Y con razón Un poquito te dolió De fuera que no fui yo Que la nave despegó Y tu corazón idiota Siempre me extraña ¿A qué me vas a amar? Si yo te dije adiós Si yo me despedí de ti Quiero saber más de tus besos ¿Para qué me vas a amar? Ya te di tu perdón Me arrancó nunca hasta donde Y ahora lo que haga Me vale un beso Yo te amaba Yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora llora Arrepentida Pensando en mí Mientras el café se te ha enfriado Estoy seguro que extraña mi luna Y no tener a nadie Pa' desayunar No senté mi amor Solo me di mi lugar Es como otros gitanos Con el que jugar A ti fue religioso Yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal Pero normal Pero normal Pero normal Tranquila Que de ti yo no voy a hablar mal Y todos perdonan Pero nunca olvidan ¿Te acuerdas cuando quedan Me tiran la brilla del mar? A ti fue religioso Yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Y tú nunca viniste Y tú fue religioso Yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste 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 Gracias. 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 Gracias.